Con el objetivo de capacitar a estudiantes y personal técnico, la DISBED de la UPEA desarrolló el taller Sistema de Seguimiento a Becas. Personal técnico que va a evaluar, que va a hacer seguimiento del cumplimiento del trabajo que están desarrollando nuestros beneficiarios como beca trabajo. Es decir, que posteriormente, posterior a los días, van a venir visitando a su dirección de carrera, a su centro de estudiantes, los chalequitos rojos de DISBED, para evaluar el cumplimiento del trabajo que están desarrollando los beneficiarios como beca trabajo. Tenemos varias fases. Nosotros constantemente capacitamos al personal para que puedan responder de manera eficiente al trabajo encomendado en beneficio de la comunidad estudiantil. Respondemos a las 37 carreras, por lo tanto es muy... Se espera, tras las capacitaciones, realizar un seguimiento a los beneficiarios de las becas en diferentes carreras y unidades administrativas de la universidad. Ahora en esta segunda etapa, lo que estamos haciendo es el seguimiento a todas las becas que ya hemos declarado ganadores a los beneficiarios, para poder ver un poquito lo que se está logrando con estas becas, cubrir, digamos, las necesidades, el tema de los cumplimientos de los horarios, cómo se llevan dentro de sus unidades. Eso es lo que se está haciendo esta segunda etapa. Ahora, con esta segunda etapa, lo que queremos nosotros es un poquito hacer una evaluación de cómo están nuestros becarios. A partir de eso, tenemos un formulario, como lo hemos llevado adelante en este taller, mostrarles un poquito de que todo ya está dentro de un sistema. Tenemos ahorita el sistema de evaluación y ahí los chicos van a ir a evaluar con los jefes inmediatos, van a ir a consultar. Nosotros también vamos a ir viendo de cerca esta evaluación para que al próximo año podamos tener datos ya exactos de cómo está avanzando esto de las becas, cómo también podamos saber en qué estado están nuestras becas, cómo están colaborando, cómo están ayudando dentro de nuestra población universitaria.